Música Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que quiero enseñaros esta máquina corta botes y corta botellas de vidrio que he hecho yo mismo En esta ocasión tan solo os voy a enseñar su funcionamiento y quien sabe si en un próximo tutorial os enseñe a hacerla Aunque ya sabéis que tenéis disponible esta máquina contactando conmigo y solicitándome una unidad Así que como veis es muy sencillo, cologemos nuestro bote o nuestra botella y la hacemos girar sobre nuestra resistencia apoyada sobre un extremo para cortarla en longitud Como veis está dotada de un pulsador que nos permite que la corriente eléctrica llegue hasta la resistencia y en cuestión de minutos cortar de una forma perfecta a la medida que nosotros queramos Ahora si queremos cortar a una medida distinta tan solo tenemos que mover estos dos bloques, son dos ladrillos refractarios a los que hemos hecho una pequeña muesca para colocar nuestra resistencia Y a continuación por ejemplo cortar unas pequeñas anillos o anillas de cristal para decorarlas de la forma que queramos o incluso utilizarlas de ser billeteros o hacer una pequeña cortina de anillos de cristal Como veis es muy sencillo y tan solo en unos minutos aplicando de una forma uniforme el calor a través de esta resistencia vamos a conseguir cortes perfectos que tan solo tendremos que lijar levemente para poder utilizar Por último yo este bote por ejemplo he decidido cortarlo en cuatro partes así que lo he dividido en dos anillas en la parte superior y en la parte inferior Por último como os decía cortaremos una nueva anilla como veis no tiene ningún límite vuestra imaginación y la longitud que queráis es el mayor límite que tiene esta máquina así que no olvides contactar conmigo y pedirme la tuya Y para los que quizás no creéis que esta máquina hace cortes perfectos vamos a ver pieza por pieza el corte que ha realizado y la superficie de corte que ha dejado Realmente esta máquina funciona por calor así que simplemente le concentra tanto que hace que esa parte de la que va a cortar se caliente y se derrita De esta forma conseguimos cortes perfectos aunque yo la sigo mejorando día tras día añadiendo poco a poco cosas a la máquina que yo utilizo así que directamente os beneficiarán a vosotros No os preocupéis por ahora porque podéis encargármela y hacer cortes perfectos como los que yo hago Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, adiós